¿Listo? ¿Buenos días, chicos? ¿Cómo están? Desde este momento voy a comenzar a tomar asistencia. Solo el niño que le mencione tiene que decir presente, mis amores, ¿sí? ¿Danita Castillo? Presente. Hola, mi amor, buenos días. ¿Nicolás? Presente. Hola, mi Nico, buenos días, amor. ¿Valentina? Buenos días, profesor. Buenos días, amor. Hola, mi Vale, buenos días, amor. Matías. Presente. Hola, mi Mati, buenos días. Isabelita. Presente. Buenos días, mi Isabelita. Noemí. Presente. Hola, mi Noemí, buenos días. Buenos días, profesor. Amelia. Presente. Hola, mi Amé, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, Edo. Hola, mi Liguito. ¿Qué? Kiara. Kiara. Prima. Francia. Presente, profe. Hola, mi Francia, buenos días, amor. Buenos días, profe. Juanse. Presente. Hola, mi Juanse, buenos días. Paulita. Buenos días, profe. Presente. Hola, mi Paulita, buenos días. Juan Sebastián Tapanta. Buenos días, profe. Presente. Hola, mi Juanse, buenos días. Emiliano. Emiliano. Presente. Hola, mi Emiliano, buenos días. Dieguito. Presente. Hola, mi Diego, buenos días, amor. Elías. Elías. Presente. Buenos días, mi Elías, ¿cómo estás, amor? Hola, mi Sammy, buenos días. ¿Listo? Listo, mis amores. Desde este momento, yo les voy a compartir mi pantalla. Solo el niño que le mencione va a activar su micrófono. ¿Sí, mis amores, por favor? Hola, Ticha. Hola, mi Sammy, buenos días, amor. Listo. Desactive su micrófono y comenzamos. Listo. Me va a ayudar leyendo, Isabelita, amor. ¿Qué dirá, Isabelita? Lenguaje y literatura. Lengua y literatura, quinto bloque, ¿verdad? Muy bien. Ya. Mire, tenemos las reglas del aula virtual. No se olvide las reglas. Ingresar a la clase virtual a la hora programada. Todos los estudiantes deben de desactivar el micrófono. Al momento de verificar la asistencia, solo activará el micrófono el estudiante mencionado. La participación de los estudiantes durante la clase será designada por la tutor. Todas las clases virtuales serán grabadas y subidas al canal de YouTube de la institución Unidad Educativa Primavera. Todos los y las estudiantes deben mantener la cámara activa durante la clase. Perdón, amor, no te escucho, amor. Dice, yo no... No, observa la... Dice, yo no veo. Ya, amor. Ah, que yo no vi, ya, ya estoy viendo. Listo, mire. Animales que sorprenden. Hoy vamos a ver una linda unidad que se llama Animales que sorprenden. A ver, mi Dieguito, ¿qué observas de animalitos en esta... Ya veo, ya veo, tío. En esta diapositiva, Dieguito. Un, un topo, un topo que parece que tiene una nariz de, de pulpo. Ya, muy bien. Una mosca, un oso perezoso. Ya, es un koala. Es un koala. Y un otro tipo de mosca. Y... Ya, muy bien. Un pájaro campintero. Y un tipo oso. Una ballena y un pulpo. Muy bien. Ya. Ahora me van a ayudar leyendo. A ver, mi... Mi Matías, me vas a ayudar leyendo lo que dice... En el primera imagen que te estoy señalando, mi Matías. El excavador más rápido, el topo, puede acabar cinco metros de tierra por hora. Muy bien, Matías. Ahora me va a ayudar el siguiente, Lías. Mi Elías. Ya. ¿Cuál es la de la mosca? Sí, mi amor, la de la mosca. No es una mosca, pero mira, vamos a ver qué es, ¿ya? No, mi Elías, mi amor, donde te estoy señalando, mi Elías. Mira, ¿dónde está la cigarra? Ah, el insecto, el insecto más ruidoso, los cigarras pueden oírse. Ah. Cuatrocientos. Cuatrocientos metros. Cuatrocientos metros de distancia. Muy bien, mi Elías. Ahora me va a ayudar leyendo el siguiente, Valentina. ¿De cuál, profe? ¿De cuál, Anual? No, allá. ¿Me pueden agrandar más, profe? Claro. Ahí. 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 El más, a ver, el más dormidor, el koala. Es, a no ser, pasan veintidós horas diarias, 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 durmiendo. Muy bien, mi Vale, gracias, mi amor. Ahora me va a ayudar. Ahora le voy a leer yo este, ¿ya? Porque no se ve tan claro. Dice, el insecto que vuela más rápido, el tábano alcanza la velocidad de ciento, de cien, de, ay, no sé si será, cien, ciento cuarenta y cinco kilómetros. Ya. Mira, esta es una mosquita que se llama tábano. Ahora me va a ayudar a leer mi, Noemi. Noemi, ayúdame con el este, por favor. El, el, el más, el más, lo, lo, ton, en, 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 un solo día, el pájaro, carpintero come novecientas novecientas larvas de de escarabajos o un mil hormigas muy bien mi noemi ahora me va a ayudar el siguiente a leer Amelia de la ballena amor el mamí pero más buidoso la ballena azul es capaz de emitir sonidos más fuertes que un avión muy bien ahora me va a ayudar a leer el siguiente juanse este este mi juanse por favor no se ve bien este no se observa bien no dice el que tiene más corazones el pulpo tiene tres corazones dos le sirven para llevar a la sangre sino oxígeno y el tercero transporta la sangre oxigenada mire cuántos corazones ha tenido el pulpo muy bien me va a ayudar a leer este huelito mande teacher ayúdame leyendo este amor por favor pichar el brotomaná guambal el guambal 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 es un animal muy extraño se parece al ratón y al otro carga su fría como el espérame un ratito mi minuto mi elías amor puedes activar tu micrófono mi elías por favor gracias amor ya mi lleguito continúa por favor gracias como el canguro vive en Australia y come zanahorias y hojas de árboles muy bien mi lleguito gracias mire entonces esto ha sido los animales que sorprenden nosotros no sabíamos que el pulpo tenía tres corazones o alguien si sabía que el pulpo tenía tres corazones yo si profe en una película bueno muy bien vamos a comenzar ya mire vamos a continuar nos informan o nos cuentan historias mire ahora vamos a ver los textos literarios y los textos informativos le voy a hacer una pregunta a ver mi franche si yo te digo un texto literario que se te viene el amor a la mente amor un cuento un libro ya muy bien ya un libro ya muy bien mi franche y si te digo un texto informativo información de comercio ya muy bien mi franche muy bien amor mire entonces vamos a ver los textos literarios me va a ayudar leyendo Sebastián Sebastián ayúdame amor por favor leyendo nos 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 los textos nos narran historias cuentas leyendas saúbulas muertos muestran poemas y otros otros presentan obras de teatro muy bien nos narran historias cuentan leyendas fábulas muestran poemas y otras presentan obras de teatro mire los textos literarios tienen una división narrativa lírica y drama si mis amores yo le he traído le voy a dejar de compartir un ratito la pantalla mire yo he traído unos textos literarios mire por ejemplo traje un cuento que dice la casa de los sueños y otros cuentos mire si observa mire este es un texto literario es un cuento ¿verdad? es un cuento que nos mire es un cuento son textos literarios mire aquí tengo muchos me voy a indicar mire tengo muchos tengo el que dice que animales mire tengo el que dice que animales también tengo el que dice el mago de goma mire es un cuento literario tengo el borrador mágico mire es el borrador mágico tengo otro mago de goma y tengo la casa de los sueños y otros cuentos mire estos son los textos literarios que tenemos puede hacer fábulas poemas si estos son los textos literarios le voy a seguir compartiendo mi pantalla para ver yo tengo un libro que se llama las fábulas del sopo y tiene muchos cuentos ya muy bien ya mi friend listo ya ahora tenemos los textos informativos me va ayudando mi Nicolás Nicolás amor ayúdame por favor los textos informativos son los que explican y difunden con difunden conocimiento esta información información es en en las en en enciclopedias enciclopedias y en revistas especializadas muy bien mi Nicolás mire entonces los textos informativos son noticias mire las noticias que tenemos que aparecen en el comercio por ejemplo el comercio el universo y revistas especializadas los informes es por decir a mí me piden un informe me van a pedir profe me va a hacer un informe sobre el comportamiento de los niños de de segundo de básica entonces yo tengo que realizar un informe informando lo que sucedió verdad cómo se están comportando y también hay las cartas en los textos informativos tenemos las cartas es por decir por ejemplo la Franche viviera en otro país y le va a escribir una carta a su mamá informándole que está muy bien que no le falta nada o si de pronto le falta algo le va a informar que le falta ropa le falta dinero para hacer las compras y mire estos son textos informativos las noticias del comercio o por ejemplo puede ser hay en revistas especializadas que le van a avisar una noticia los informes por ejemplo los informes que yo hago para la coordinación académica para decirle cómo se están portando mis niños verdad y las cartas también informando de cómo está usted listo mire en esta parte de las informes yo también le traje algo muy bonito mire nos dice que encontramos en las enciclopedias mire esta es una enciclopedia mire si observa ya a ver mi Nico qué dice en estas letras mi Nico aula muy bien miren esta enciclopedia esta enciclopedia es de lengua y literatura y encontramos muchas cosas que queremos averiguar es como un como un ahora en las enciclopedias ya están solo en google más antes eran así mire nuestras enciclopedias mire son libros grandes ¿verdad? acá tengo otra que le voy a indicar mire acá tengo otra enciclopedia miren esta ¿qué dice en el título Franche? ¿qué dice enciclopedia enciclopedia de la psicología océano muy bien enciclopedia de la psicología océano mire entonces las enciclopedias cuáles han sido ¿verdad? mire en estas también encontramos mucha información estos son textos informativos que nos informan ¿verdad? por ejemplo si yo quiero buscar algo sobre el cerebro me voy a las páginas y me va a decir algo sobre el cerebro ¿verdad? mire mire aquí tenemos la enciclopedia ya muy bien es una enciclopedia porque te están informando de qué partes o sea de qué estamos conformados nuestro cuerpo humano ¿verdad? sí yo a veces leo cuando estoy no a veces no leo pero yo leo un libro que me encantó cuando estoy enojado ya muy bien amor mire listo continuamos ¿ya? listo mire ahora me va a ayudar leyendo Emiliano Emiliano vamos ayúdame leyendo el ejemplo ya mi Emiliano por favor la or mi este mi amor donde está señalado amor mi ca él ha leído los textos sobre las hormigas y le gustaría saber cuál es la diferencia entre los dos que le está le darías muy bien a ver ahora me va a ayudar a leer la hormiga me va a ayudar a leer paulita ayúdame mi amor paulita era una una hormigas quizá que me dé que o por mi que no salir o calla y tan y se B, I, O, A. Muy bien. En el grado de nada se llenó un trito. Ya, muy bien, mi. Muy bien, mi Paulita. Ahora me va a ayudar a leer el siguiente. Amelia. ¿Cuál, profe? Allá. ¿Dónde viven las hormigas? Las hormigas son insectos que viven en hormigueros. Allí guardan las hojas que salen a recoger. Recolectar. Muy bien, muy bien. Bien, la hormiguita dice, era una hormiguita que de un hormiguero salió calladita y se metió en el granel. Se llevó un triguito y caminó. ¿Dónde viven las hormigas? Las hormigas son insectos que viven en un hormiguero. Allí guardan las hojas que salen a recoger. ¿Este qué será? ¿Un texto literario o un texto informativo? Mi Danita. Literario. Literario, ¿verdad? Porque nos está contando sobre un cuento de una hormiguita. Muy bien. Mi Nicolás. Amor, ¿este será un texto literario o informativo? Informativo. Porque da información. Informativo, porque... Ya, muy bien. Nos da información sobre dónde viven las hormigas. Muy bien. Ahora, usted en su hojita que yo le pedí, va a realizar lo siguiente. Va a escribir dos textos literarios, dos nombres de dos textos literarios y dos nombres de dos textos informativos. ¿Sí? Ya. Listo. Mire, de los textos literarios teníamos los cuentos, las fábulas, va a escribir los nombres de los textos literarios. Y, por ejemplo, de los informativos, va a escribir las enciclopedias, puede ser enciclopedias del mundo, enciclopedias de lengua y literatura, física y química. ¿Sí, mis amores? Escriba, por favor. ¿Qué? No sé. ¿Qué? No lo escuché bien. A ver, amor, en la hojita va a escribir dos textos literarios, los nombres de dos textos literarios. Por ejemplo, yo tengo El Mago de Goma, mire, es un texto literario, es un cuento. Usted puede escribir cuentos, fábulas, obras de teatro. Y en los textos informativos, puede escribir enciclopedias, nombre de enciclopedias, por ejemplo, se llama La Psicología, o sea, yo tengo la enciclopedia del aula de física y química. Escriba usted dos ejemplos. Puente hay un piso, y, entonces, por ejemplo, lo tuvimos su duplicación, por ejemplo, los días, el que tiene que contar en el co remotely. Gracias por ver el video. Mi amor, ¿de los textos informativos de algún cuento que hayas leído o alguna fábula o alguna obra de teatro? Mi amor, piense otro cuentito que hayas leído. Gracias. 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 ¡Fábulas con Moraleja! Ya, muy bien Ah, colera, colera A ver La Cenicienta La Cenicienta Muy bien Y en los textos informativos, mi Mati ¿Textos informativos? A ver Una carta Ya, muy bien, mi Mati La carta, ¿quién la escribiste? ¿Para quién la escribiste la carta? Ya, muy bien A ver, vamos, mi Sabelita La Cenicienta Muy bien Soy yo, holgazán Ciencias Para niños Muy bien Muy bien, mi Sabelita A ver, mi Noemi Gracias, amor A ver, mi Noemi Otra va a la escuela Ya Los tres cerditos Muy bien El informativo El comercio Muy bien La telestrán La telestrán Las noticias Las noticias Mire, textos informativos son las noticias Muy bien, mi Noemi A ver, vamos, mi Amé Cuentos del rey Cuentos del rey Midas Muy bien, mi Amé Muy bien, mi Amé Listo A ver, mi Chiarita Mi Chiarita no está A ver, mi Franche Más de profe A ver, mi Amor ¿Cuáles escribiste en textos literarios? Amor Espérame un ratito, por favor Amor, Noemi, por favor Estamos en clases, amor Después juegas ¿Sí? Gracias, amor Ya A ver, mi Franche Sí, en sueños Sueños de soledad Muy bien El principito Ya, muy bien Los informativos Carta de la luz Ya, muy bien Enciclopedia Franchillana Muy bien, mi Franche Muy bien, amor Ahora, mi Juanche Gracias, mi Franche A ver, mi Juanche El rey león Muy bien Carta Ya hay una carta Muy bien, mi Juanche Muchas gracias, amor A ver, Paulita Mi Paulita Mi Paulita ¿Qué nos escribiste, mi Paulita? La mosca traviesa Ya, muy bien La casa La casa Maluma Ya, muy bien Ya, mi Paulita Muy bien Gracias, amor A ver, Sebastián ¿Qué nos escribiste, mi Paulita? ¿Qué nos escribiste, mi Paulita? ¿Qué nos escribiste, mi Paulita? Los tres cancitos Muy bien Los siete enamitos Ya, muy bien Cultorio básico del estudiante Muy bien, mi Juanche Ya, muy bien, mi Juanche Gracias, amor Ah, muy bien, mi Juanche Muy bien Tienes un diccionario Muy bien, mi Juanche Gracias, amor Ah, guau Qué lindo Ah, ya, mir Otro diccionario Muy bien, mi Juanche Consultas básicas Muy bien, mi Juanche Creo que he encontrado Creo que he encontrado Ay Ya Ya, muy bien, mi Juanche Muy bien, amor Ahora, mi Emiliano Gracias, mi Juanche Mi Emiliano El cordadito de plomo Muy bien Muy bien Los tres cancitos Muy bien Los animales de la selva Ya, muy bien Profe Hola, mi Nico Ya, muy bien, mi Emiliano Gracias, amor A ver, mi Dieguito A ver, mi Dieguito ¿Cuáles son tus textos literarios, Dieguito? La hormiguita chiquitita Muy bien Y también Un cuento de dinosaurios y fósiles Muy bien, mi Dieguito Y en textos informativos, Dieguito Bueno Bueno Profe Sí Profe Sí El esqueleto Un esqueleto Encontrado De un De un Familiar De un Twitch Ay, ya Muy bien Muy bien Gracias, amor A ver, mi Elías Tengo una historia de perritos Ya ¿Qué más, mi Elías? Tengo Yo no tengo cuentos No tengo más Ya, mi amor Ya, gracias, mi Elías A ver, mi Nico No me Se me hizo sí A ver, mi Nico Nico A ver, mi Nico Amor, si te escucho, mi vida ¿Cuáles son tus textos literarios, mi Nico? Profe Los textos literarios Cuentos de Blanca Muy bien Ah, muy bien Tienes el Cuento de Muy bien, mi Nicolás Y los cuentos informativos, mi Nico ¿Qué más, mi Nico? ¿Qué más, mi Nico? ¿Qué más, mi Nico? Con 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 Ya, mi Nico Muy bien Ya, muy bien, mi Nico Gracias, amor Listo Entonces, miren No se olvide que los Los textos literarios Son cuentos Fábulas Obras De Tratro Y los informativos Son noticias Informes Y cartas ¿Sí, mis amores? Y yo, profe A ver, mi Danita A ver, mi Interadio A ver, mi amor ¿Qué más, mi Nico? 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 Informativo A ver, informativo Mi, Mati, ¿puedes activar tu micrófono, mi amor? Ya, muy bien, mi Danita Muy bien, amor Mi, profes ¡Ah, guau! ¡Qué lindo la descripción! ¡Muy bien, mi Danita!